¿Cómo haces el señor? ¿Cómo? O sea, ¿ustedes no saben ni por quién votó? O sea, yo, o sea, yo lo he explicado, pero no sé cómo se lo hicieron. O sea, a mí me dio eso. ¿Qué gasto le dieron? Veinte mil. Veinte mil pesos. Ya pues. Pero igual, igual no tenía otra persona que me hiciera. Ah, tenía que ver otra persona que me hiciera más. O sea, al menos otra persona que me hiciera más. Es que, la verdad, yo no me sentía ir a... Me sacaron de la calle con mi ciudad. ¿Y qué logo era? O sea, ¿habían unos logos? La U. ¿Era la U? U veinticuatro para cenado. Para cenado fue... ¿U veinticuatro qué? Para cenado. ¿Y para qué más? Para qué modo de... O sea, eso sí merece un ordenador. ¿Cómo era? Eh... ¿La U también? C-101. ¿Sí? Sí. C-101. Y le dieron veinte mil. O sea, diez mil y diez mil. Exacto. Vamos a ver. Claro. Pero ahí el más importante para ellas es el Senado. Que es el que le regala mercado a sus caras. Es el que las hace. Siempre las colaboran. Ahí se ha ido a la democracia. Ya pues... Que lleva la democracia. No. Pues yo no sé. Pues yo como... Yo tengo otra forma de ver las cosas. No es un parco de... No es un parco de... Pero... ¿Cual votó por uno? ¿Cual votó por uno? Igual votó por uno... Pero que es un minuto que termina... No es un minuto que termina... No es un minuto que termina el minuto... Si... Si... Si me va a votar por un minuto que me dio una... Es malo... Como me dieron para aquí... No, 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 no. Esto se me tiene que ver con el verde, pero es verde, y lo voy a ver. Y para presidencia, no, no es fácil, pero yo no les hago cuenta de la presidencia. Ya, se lo ha falta, ya casi. Ya casi, claro. Esto es todo. No, 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 no.